¿Se puede saber qué querían? Lo estábamos buscando para saber dónde colocamos las cargas de acerrín que llegaron. Ustedes saben de sobra dónde se coloca el acerrín. ¿No será más bien que se acercaron a la bodega con la intención de espiarme? Usted puede acusarnos de cualquier cosa menos que somos unos entrometidos. Lo que usted haga o deje de hacer nos importa un pepino. Así es. No nos interesa fiscalizar nada. Lo único que lamentamos es ver cómo está enredando a la pobre de la Quintina. Lo que están diciendo. ¿Ustedes qué es lo que están pensando? No se haga olegario que nosotros no somos bobos. ¿O es que cree que no nos dimos cuenta que tiene otra vieja allá en la hacienda de los Elizondo? Mucho cuidadito. Mucho cuidadito con lo que dice. A ustedes dos no les consta nada. No tienen derecho a meter sus narices en mis asuntos. Pues si nos metemos es porque apreciamos a Quintina. Y no queremos verla a Berriar después por su culpa. Déjenme yotar la boca. ¡Eh, eh, eh! ¿Qué pasa aquí? A ver, ¿por qué la pelea? No, Juan, estábamos discutiendo una cosa de trabajo. Pero no... No pasa nada, Juan. Olegario, el veterinario acaba de llegar. ¿Por qué no lo va a atender? Bueno, nosotros también nos vamos a organizar el acerrín que acaba de llegar. Ustedes no van a ninguna parte. Se me quedan aquí y me explican qué fue lo que pasó con Olegario. Bueno, ¿qué le comieron la lengua a los ratones? No, Juan, es que nos tiene muy ofendidos Olegario que le están jugando sucio a la gordita de la Quintina. Ese tipo no asesinó prometerle amor eterno a nuestra gordita. Y está enredado con otra de las empleadas de los Elizondo. Y es que demonios tienen que andar metiéndose en chismes. A ver, esas son cosas de viejas sin oficio, ¿no? Un par de hombretones como ustedes. Ya están bastante creciditos para que anden niñezas, ¿no creen? Además, Quintina no es una niña, ¿eh? Ella sabe lo que hace. A mí personalmente me da mucho pesada porque Quintina es como una niña grande, pero nada más. Permiso, Juan. Así que Olegario anda con otra mujer. Pues eso tiene que ser, Dominga. No cabe de otra. No.